Música Bueno, yo empiezo el día en el taller desayunando. Llego acá y me hago unos mates y si tengo algo claramente a seguir del día anterior, bueno, le doy de lleno a eso. Y si no, bueno, tengo una pila de cosas siempre en espera de desarrollar, ¿no? Música A veces empezás dando mil vueltas. Trato de no imponerme la tarea de pintar. En general a mí se me ocurren más ideas de las que puedo pintar. Entonces por eso las anoto. La manera de anotarlas es haciendo unos bocetos, unos dibujos. Ayer anoté esta. Estas son de hace unos meses. Música Yo no creo en eso, el temor a la tele en blanco. Es decir, yo creo que el artista es una persona que tiene toneladas de cosas o varias cosas que necesita expresar. El problema es, bueno, cómo poder dar una solución plástica para las cosas que se me ocultan, ¿no? En mi caso, el ejercicio del arte es un juego entre todo lo que yo planifico y todo lo que uno no planifica para nada. Es decir, en un dejarse ir. O sea, tener todo controlado y al mismo tiempo tener todo descontrolado. No es lógico, pero el arte no es lógico. Música Yo estoy bocetando y pienso en el color. Por ejemplo, en este trabajo yo me imaginaba que acá iba a tener luces rojas de la parte trasera del auto, muy reflejadas. Entonces en estos tonos grises, donde el rojo quede muy fuerte. Y acá me imaginaba un blanco amarillento. Música Un pintor siempre quiere transmitir una experiencia visual. Pero lo que te diría, como más honesto, es que no sé qué pinto. Yo, por ejemplo, hace años pensaba así, pinto el... Me interesa el paisaje suburban, bla, bla, bla. Ahora me doy cuenta que había estado pintando con los años, viéndolo en retrospectiva a mucha distancia, que había estado pintando cosas que no tenían nada que ver con lo que yo decía. Que había estado pintando un pedazo de mi infancia, suponete. Música Yo pinto por muchos motivos. Todos creo que no se excluyen entre sí para ganarme la vida. Porque si no lo hago me pongo en eura. Y porque hay una parte de mí que funciona especialmente cuando estoy pintando. Una parte de mí que no sé qué parte es. Es una manera de pensar no racionalmente sobre el mundo, sobre las cosas. Música En mi caso no existe una angustia de pintar cuando es un proceso creativo. Pero tampoco existe placer. Es estar pintando. Música Una buena pintura es el fruto del diálogo que tuviste con lo que estabas haciendo en el momento de hacerla. Si vos, de alguna manera, tenés de antemano cerrado el camino, la imagen hacia donde tenés que terminar. Y bueno, eso no es una pintura, es un discurso político. Empieza acá y termina acá. La pintura no empieza acá y termina acá. La pintura capaz que da las 55.000 vueltas y termina en la saber dónde. Si hay algo que hace que un cuadro o una pintura valga la pena, es algo que fue más allá del pintor. Algo que fue más allá de las esperanzas del pintor que tenía cuando empezó a pintar ese trabajo. La vida es árbol. La vida es árbol.